...competense Aitor Nieto, fuerte el aplauso para él ...también dentro de la categoría y ahora vamos con el face to face entre ambos Jonathan Valero y Aitor Nieto que mañana van a enfrentarse en un combate valedero por el campeonato de España a la distancia de 10 saltos y ahí vamos con el face to face entre ambos ¡Aleguien! También la foto con el quinto, el titulador de campeón de España que mañana estará en juego ¡Aleguien! 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 Bueno cuéntanos un poquito cómo te encuentras y qué significa para ti volver a disfrutar otro campeonato de España aquí en Oviedo durante tu centro Bueno pues me encuentro muy bien, espero dar un buen espectáculo, vamos a darlo todo ahí en el ring, llevarnos la victoria y nada, en febrero espero volver a vocear ¡Muchas gracias a todos con el que me toque!